Música Grabando, Camputer Links de Stripal Aquí tenemos una ampliación de RAM que no sabemos la memoria que es Si es 96 o 128, ojalá fuera 128 Un cable de chip Un cable de basic Z80 Un cable de teclado, un altavoz Un instrumento de expansión, puertos, etc. Los componentes lógicos Y esto para Henry Roms También Un TMC-6845 Un TMC-845 Un TMC-845 Un TMC-1 Pues esto es por retiro un Link Un TMC-1 Un TMC-1 Un TMC-845 Alguien no esồng raising Un TMC-80 Un TMC-2 Un TMC-845 Una FAB距 Turkc encore Gracias por ver el video. 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 Gracias.